Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como bien, estáis viendo en pantalla, amigos y amigas, tenemos un nuevo evento Un evento que ya, pues se ha repetido un montón de veces en el R6, la verdad Vuelve Rainbow Six Magic, amigos y amigas, este evento que como digo, pues ya Hemos jugado la gran mayoría, sinceramente, es un evento que, oye, no está mal, la verdad Vamos a echarle un vistazo y vamos a jugar nuestra primera partida en este vídeo Pero antes, vamos a ver la más información, quiero ver un poquito todo Es una partida rápida, supongo, ¿no? Configuración, 5 vs 5, ruedas de 3 minutos, no hay fase de preparación Fuego, amigo, desactivado y reaparición ¿Qué es? ¿Cómo un dolo por equipos esto? ¿Cómo que reaparición? Objetivos, acaba con el oso de peluche del enemigo y protege el tuyo para discernir Bueno, me cago en mi puta madre, tú ¿Qué es el auténtico señor oso? Bueno, es un dolo por equipos, básicamente, ¿no? Agentes de juguete, cada agente de juguete cuenta con un arma de cinto Se dividen en 3 clases con sus propias habilidades y una granada de peluche especial Bueno, es un tomar la bandera, sí, es un tomar la bandera, barra todo lo por equipos Por lo que nos dejan ver, ¿no? Eh, ¿tenemos colección del evento? ¿Tenemos colección del evento? Tenemos colección del evento Antes de abrir un pack, vamos a ver la colección Esquina universal, cambiada, actualizada, un poco bastante mierda La verdad, es fea de cojones Las cosas como son, me esperaba algo mejor Y obviamente, como ya os comenté Es una mezcla entre una colección copiada de la anterior De la anterior, mejor dicho, a una nueva colección Muchas cosas, como bien podéis ver, las tengo en propiedad Porque ya las habían sacado anteriormente Y muchas otras cosas como esta, por ejemplo Pues no la habían sacado Así que, oye, tío, me gusta mucho esta cabeza Para Sledge, es la polla La verdad, mola, tío Bueno, no está mal, ¿no? Esta cabeza para Thatcher Que es más grande que mi padre O sea, no está mal tampoco Bueno, es una colección un poquito raria Tío, me gusta mucho este uniforme También para Sledge, ¿eh? Ya te digo, es más llamativo que mi puta madre Pero, oye, pues no está mal, ¿no? No está mal Este uniforme me gusta mucho, la verdad ¡Uh! Tenemos skins para armas y todo ¡Qué guapa está esta, eh! Las cosas como son La verdad, esta ya la metieron en el anterior evento Esta es nueva también O no sé si es repetida Bueno, oye, pues no está mal, ¿no? O sea, bueno Y... ok La verdad Estos skins, pues bueno Como bien podéis ver En el anterior evento Metieron ya ¡Wow! Cabrón ¡Qué guapa, tío! Hostia, se han sacado la polla, ¿eh? Con el puto Sledge O sea, le han puesto un boom de la Sledge Muy, pero que muy guapo, ¿eh? Y la skin de accesorios está chula también, ¿eh? Como mola, tío También te han metido una skin para drone Bueno, bueno Hay cositas Vamos a abrir un pack Ya que tenemos uno El otro lo voy a guardar para coleccionar ¡Y quiero! Que ahora mismo pares el vídeo Dejes un like Un buen comentario Perdonad por mis pintas La verdad No me lavo la cara O sea, voy como un auténtico cerdo Pero me da absolutamente todo igual Así que no pasa nada Gente Le habéis dado ya un like Os habéis suscrito Bueno, vamos a ver qué toca Ojo, legendario Bueno Un poco mierda La verdad No pasa nada Por cierto Una cosa interesante Estos packs, amigos Se pueden conseguir con chapas Como diría que la gran mayoría Lo que pasa es que costaba Medio riñón La verdad Entonces, pues eso Ahí lo tenéis No, ahí lo tenéis La verdad Bueno, pues nada Vamos a la recaña Vamos a buscar una partida No va a haber cortes En este vídeo Porque supongo que buscarás rápido Porque ha salido literalmente Hace una hora Pablo, ¿por qué? ¿No lo has publicado cuando ha salido? Bueno, porque estaba Haciendo una cosa importante Y no podía O sea, he llegado hace una hora A casa Hora y media Y aparte Y aparte, pues ahora Acabo de terminar Me lo estás diciendo Me lo estás diciendo en serio Bueno, si yo lo que quiero Es probar un poco el evento Dar un poco mi punto de vista Que por lo que parece Lo han cambiado O sea, no es La típica partida rápida De siempre, ¿no? Oye, están guapos los símbolos La verdad ¿Cómo que...? Vale, yo me quiero pillar a Bandit Pero solo tengo una puta pistola Me lo estás diciendo en serio Ah, es la puta pistola de Frooth Qué guapo Uh, cómo mola Hostia Vale, ¿dónde está nuestro puto peluche? ¡Ah, no! No me... ¿What? ¿Pero qué...? ¿Puedo pillar al puto oso? ¡Atacara! Ah, que tengo que atacar ahí Proteger Ah, que tengo que protegerlo Vale, 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 vale ¿Hemos perdido eso? Pero ya hemos perdido Uy, está guapo Me gusta, ¿eh? Y además es con la pistola de Frooth Que podemos hacer Bastante sangre con esta pistola Me pone bastante cachondo La pistola de Frooth Es una de las mejores pistolas del juego Y no está nada malo Ah, Ronda 3 Vale, esto es como una Casual, ¿no? Vale Vamos a pillarnos a un personaje Que tenga la pistola de... De Frost, ¿eh? Chavales Como bien habéis visto antes Hay como diferentes categorías, ¿no? O sea... Vale, me creo pillar a la Kaiz Que todos tienen la pistola esta de Frost Me gusta Vale, tenemos que proteger A un puto oso Y tenemos que atacar a otro Supongo que será como Tomar la bandera A lo mejor quedarse un tiempo Al lado del oso Al que tienes que atacar Para que le vaya bajando la vida O algo No tengo ni idea, la verdad No tengo ni idea Pero está chulo, tío Está chulo, me gusta Vale, vamos a atacar ahí Vale Están todas las trampillas bajadas Maravilloso ¿Y esto qué es? ¡Oh! Es una flash ¡Cómo mola! Hostia Más palo No me ha de que me marido Está por bachón ahora Mala ¿Te puedo cruzar? Ah, que le hacemos daño Mala Ah, pero Pero ¿cómo le bajo más vida? Malo Estaban atacando al señor oso El oso malo tenía muchas heriditas El señor oso no tenía buen aspecto ¡Ah! ¡Oh! ¡Manta, manta, 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 manta! ¡Ah, vale, vale! Que le baje mucho más la vida Tú, así ¡No! Me ha avanzado el cabrón Lo matamos, tío No me lo puedo creer, tío Hemos aguantado ahí como titánicos, eh La madre que me parió, tío Está tocadísimo, tío Qué mala suerte, vale Hay que defender esto como sea Hay que defenderlo Hay que defenderlo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Es como hemos empezado, ¿no? O sea, literalmente Nos hemos hecho ahí No sé Un Buah Una limpiada que flipa, ¿no? ¡Un ataque saloso, cabrón! ¡Un ataque saloso, cabrón! ¡Vale! Hay que pusear, hay que pusear Hay que pusear ¡Hay que pusear! ¡Vamos! ¡Hostia, está guapo, bro! O sea, me gusta, tío Mola Este formato me gusta Vale, le baja mucho mejor la vida con... Con el cuchillo, ¿no? Antes que estás... Que estar disparándole, perdón Está guapo, está guapo, tío Mola, la verdad Mola O sea, mola mucho Mola mucho, la verdad Vale, vamos a pillar dos a otro Vamos a cambiar Es que la deagle no me gusta nada, tío La deagle me parece una mierda, tío Vale Nada, pero es que montaña es una mierda también Fuce también es una mierda O sea, un castle Un castle me gusta más Con la P2, ¿no? Si vamos a jugar con P2 Porque a mí el revolver no me gusta nada A ver, habéis visto, ¿no? Más o menos cómo me desenvuelvo, ¿no? Con la pistola de Frost Es que me gusta mucho O sea, y porque va con silenciador Si no fuese con silenciador Me iría muchísimo mejor Pero... ¿Vale? Ok Vale, los escudos son una puta mierda No sé qué coño hago aquí, ¿sabes? O sea, los escudos son una puta mierda A lo mejor ¿Está de coño o qué? O sea, vamos a ponerlo en serio, por favor Hostia, nos están follando, tú Hostia, nos están follando, tú No me lo puedo creer Nah, hemos perdido, ¿no? Hemos perdido, ¿no? Sí Estamos jodísimos, chavales Estamos jodísimos, chavales Vamos a morir ya Yo me lo puedo creer Mala Hay que protegerlo, tío Está tocado Está tocado, tío O sea, tenemos que pushear Pero tampoco nos la podemos jugar ¿Sabes? Vamos a aguantar aquí un poco Espérate, me viene por aquí Nah, lo ha matado O sea, literalmente he metido Tres disparos en el pecho O sea, detrás, en la espalda Y no le ha hecho absolutamente nada Bueno, pues nada, gente Espero que os haya gustado el vídeo Oye, me gusta, está guapo Ah, que también funciona como una granada de impacto Mola Ok Es un 3-1, ¿no? Oye, pues no está mal, la verdad Para jugarte más de una partida y tal Mola Así que nada, bueno Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Un like, una suscripción Se agradece mucho Y... Y nada Eso es la verdad Que nos vemos en la próxima Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido Chao, chao Adiós a Dios Chao, chao Chao